Bien, pues yo les voy a hablar un poco acerca de pruebas que estamos haciendo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tienen que ver con seguimiento ocular. Nosotros tenemos dentro de la Facultad del Hábitat un laboratorio que es el nuevo y entre comillas, porque ya tenemos cuatro años trabajando en él y dentro de él, que es el Laboratorio de Experimentación Multimedia, por sus siglas LEM. Este laboratorio está destinado a realizar una serie de pruebas con aparatos especializados para el seguimiento ocular, entre ellos está el eye tracking, que permite llevar a cabo registros detallados, precisamente el seguimiento ocular de un sujeto, mientras este sujeto realiza la exploración visual de la imagen. Lo que estamos midiendo son números de fijaciones, es decir, en qué puntos de la pantalla el ojo se detiene en función de la imagen que está observando. Las rutas de exploración, es decir, cómo explora la imagen, en qué orden, a partir como de una especie de path o trazado. También analizamos la densidad espacial de las fijaciones, es decir, el número de concentración de fijaciones en un área de interés. Y en ese sentido también estamos midiendo lo que es la duración de la mirada en esa área de interés. Ok, bueno, en cuanto al registro visual, los movimientos oculares de un sujeto nos van a dar cuenta de la organización, estructuración y relación de elementos que constituyen la imagen. Estamos haciendo estas pruebas para ver cómo reacciona el ojo ante un estímulo. Les voy a presentar una serie de casos que están relacionados con el seguimiento ocular y que fueron desarrollados dentro del Laboratorio de Experimentación Multimedia de la Facultad del Hábitat. Estos casos son proyectos de investigación para tesis de licenciatura y veranos de la ciencia. En estas investigaciones, los alumnos se acercan al laboratorio y empiezan a generar experimentación con sujetos para poder probar algunas cuestiones relacionadas con principios de organización formal, percepción de la misma forma, del color, entre otros. Entonces, el primer caso es el seguimiento ocular en el análisis de la percepción visual del espacio en ilusiones ópticas que desarrollamos con la alumna María Fernanda Soriano Cardoso en el 2017 para que ella pudiera hacer una tesis mediante la vía de investigación. El objetivo de este experimento era analizar unas métricas que contenían número total de fijaciones oculares llevadas a cabo en la exploración visual, la duración de la mirada fija sobre un área de interés, la densidad espacial de las fijaciones y el análisis de las rutas acárricas. Las fijaciones tenían que ser mayores a 220 milisegundos. Los sujetos, bueno, en este experimento se trabajó con la población total de la facultad del hábitat que incluía 2.754 alumnos de 6 carreras diferentes. De ahí se tomó una muestra representativa con un 80% de error mínimo y una estimación del 10% de error. El número que nos dio fue 47 alumnos, de los cuales fueron 25 mujeres y 22 hombres sujetos a experimentación. Para esta tesis, bueno, se hicieron sondeos con varias figuras, esta es una de ellas, y es una imagen llamada Blaze 1, que es de Brigitte Ridley, y es una imagen que pertenece a la corriente del OP-ART. Entonces, bueno, como aquí hay un efecto óptico de entrada dado en la figura, pues esa era la intención de medir el comportamiento del ojo ante este estímulo que está constituido de una manera específica. Para este experimento, tenemos requerimientos técnicos base, que bueno, es el empleo del aparato de Light Tribe, que es nuestro lector de seguimiento ocular, uno de los lectores con los que contamos aquí en el laboratorio, una computadora de escritorio con un sistema operativo de Windows 7, un monitor de 27 pulgadas, y el software que corresponde a Light Tribe para la calibración, para dar inicio a los ejercicios de experimentación. Dentro de los resultados que obtuvimos en este experimento, fue que las fijaciones se concentraban en un círculo, que veamos nosotros aquí, bueno, se concentraban en el círculo blanco que aparece situado al centro de la obra, convirtiéndose en un punto focal que llama la atención al ojo. Perdón, es que me están apareciendo aquí los que están entrando a la sesión, entonces tengo que admitirlo, si no, no me deja mover mi presentación. Bueno, entonces decíamos, las fijaciones se concentran en este punto, los resultados que se arrojan pues son en base a mapas de calor, que es lo que estamos observando aquí en la imagen, en donde el punto focal pues está representado por el color rojo y digamos que el azul serían las zonas de menos visualización. Los recorridos que se hicieron se presentaban en el eje vertical principalmente y las fijaciones se ubicaban en el cambio de sentido de las líneas que definen los aros que presenta la propia figura en su constitución. El tiempo de duración de la fijación se representa aquí mediante el tamaño de los círculos y como se puede observar, los sujetos fijaron su atención en el punto blanco por un mayor tiempo con un promedio de 20 a 43 movimientos oculares. Todos estos registros que estamos viendo ahorita pues son registros que están dados de manera visual y gráfica, pero el programa también nos ofrece resultados numéricos que se registran en tablas y nos permiten ubicar la posición del ojo en los ejes X y Y y nos permite también ubicar los tiempos de duración exacto. Otro de los casos que estuvimos desarrollando dentro del laboratorio es el seguimiento ocular en el análisis de la simetría y el equilibrio en el cartel. Este fue un proyecto para una tesis de licenciatura en el 2018 y estuvimos trabajando con la alumna Yasmín Alfaro Castro en este registro de los principios de simetría y equilibrio. Aquí el objetivo era establecer de qué manera se daba el proceso de visualización de la forma organizada en el cartel en función del orden dado a partir de la presencia de dos principios básicos, equilibrio y simetría. Los sujetos, en este caso los sujetos variaban. Se tomó una muestra de 20 alumnos de la Facultad del Hábitat que tuvieran la formación en el diseño. Aquí en la facultad todos los alumnos que ingresan independientemente de la carrera que van a cursar tienen un semestre en el que se les dan materias comunes a todos y una de ellas es el taller de diseño básico. Y bueno, pues ahí en ese taller ellos tienen o toman principios de composición básica, leyes de organización gestal, etc. Entonces, nuestra condicionante es que precisamente esos alumnos al ser pertenecientes a esta facultad, pues contaban con esa formación base para poder someterlos a una prueba en donde se les pedía específicamente que buscaran esos principios al explorar una serie de imágenes. En este caso también solamente vamos a ver una. Este es un cartel de Emil Ruder que nos sirvió como estímulo para ver cómo se comportaba el ojo ante la presencia de la simetría y el equilibrio vertidos en la composición de este cartel. Igual tuvimos una serie de requerimientos técnicos, usamos el mismo lector ocular, el iTribe, el equipo de escritorio. Usamos en este caso dos monitores. Un monitor primario de 27 pulgadas y un monitor secundario de 24 pulgadas porque en un monitor se hacía la proyección del estímulo y en el otro se registraban los datos que proveía el sujeto. Y bueno, aquí se utilizó otro software diferente para la captura de los resultados que fue el ocama. Aquí se obtuvieron como resultados que en el registro de los movimientos sacádicos el sujeto hizo fijaciones en los puntos de cruce que llevan a la división del espacio en ejes. Se entiende entonces que la estructuración de la forma atiende a este principio como ente ordenador de la experiencia perceptiva. Entonces aquí estamos viendo dos imágenes en donde marcamos unas áreas de interés y vimos el comportamiento del sujeto en esas áreas de interés, el número de fijaciones que realizó, mayores a 220 milisegundos, así como el orden de exploración y los cambios de una área a la otra. Y bueno, el tercer caso fue el seguimiento ocular en el análisis de la ley de cerramiento. Este fue un proyecto de verano de la ciencia. Perdón, Celeste, me comí una de ahí. La alumna Celeste Chivo Ibarra estuvo trabajando con nosotros en un verano de la ciencia. Y estuvimos haciendo unas pruebas dentro del laboratorio y aquí el objetivo era analizar cómo se da un recorrido visual en dos composiciones de distinta complejidad bajo la óptica de la ley del cerramiento que se sustenta en la teoría gestal. Entonces aquí vamos a determinar cómo el grado de complejidad de las figuras influye en el cerramiento de las mismas. Aquí se tomaron 10 sujetos de la Facultad del Hábitat sin distensión de la carrera que estudiaban, pero que sí tuvieran esa formación, como les comentaba anteriormente, en el área del diseño. Bueno, tomamos como estímulos el triángulo de Caniza, este es de 1955, y el cubo de Necker de 1977. Entonces es una figura con una composición más simple, digamos que mayormente estructurada, contra una composición un poquito más compleja, con un mayor número de elementos visuales que componen la imagen. Igual tenemos los requerimientos técnicos, se trabajó con el iTribe, y aquí se trabajó con el iTribe Server para el manejo de los datos. Y bueno, pues básicamente, como verán, las características de los equipos van siendo similares, dado que son los equipos con los que contamos en el laboratorio. Y en este experimento se aplicó un test, se les preguntaba a los sujetos de estudio, posteriormente a la prueba, qué tan simple te resultó la composición de esta imagen, dentro de la composición presentada qué figuras observaste, qué llamó más tu atención la figura que se forma, o los elementos que la conforman. Entonces, al momento de hacer este test, pues se podía contrastar un poquito la información que daba el lector ocular, con la percepción propia del sujeto. Como resultado se obtuvo que el 60% observó que dentro de la composición había un triángulo, mientras que el 40% señaló a los elementos que conforman la composición, es decir, los círculos y los triángulos. Lo que da cuenta de la percepción de la totalidad antes que de los elementos que la configuran. Se debe esto a la simplicidad de los elementos que la conforman, generando una forma con más estabilidad y equilibrio, a diferencia de una composición que contiene un mayor número de elementos. En este caso, lo que más llamó la atención del ojo fueron los elementos que conforman la figura, es decir, los círculos. Y con respecto al test aplicado a esta composición compleja, se estableció que el punto de atención por encima del cubo serían los elementos circulares que conforman la figura. La pregnancia de los círculos surge de la regularidad y estabilidad al crear una especie de patrón, y del peso visual que se centra en el color negro, lo que hace que se perciban primero los círculos antes que el cubo. Y bueno, ya como conclusiones, pues es que gracias al empleo de aparatos como el eye tracking, se ha podido realizar aquí en la facultad análisis y evaluaciones un poquito más profundas, sustentadas en datos numéricos, lo que nos ayuda a soportar los procesos y resultados en el ejercicio del diseño, logrando que el aprendizaje de los alumnos se acerque un poquito más al ámbito científico, a través del desarrollo de experimentos dentro del laboratorio de experimentación multimedia. Esto es muy importante porque de alguna manera creemos que el diseño no se liga con la ciencia, pero creo que sí hay maneras de hacerlo y quizá por eso surgió este laboratorio dentro de nuestras instalaciones, con miras a meternos un poquito más en este campo. En este tipo de estudios se requiere de la medición precisa de las fijaciones, el tiempo de duración y recorrido del ojo, para explicar cómo a partir de la estructura y forma de la imagen se realiza el acto perceptivo y en qué parte se está centrando la atención, lo que permite medir aspectos como el equilibrio, la simetría, la forma, el peso visual, entre otras cosas. Demostrando que en cada caso la percepción varía dependiendo de la conformación del estímulo, entrando en juegos variables diferentes que atienden a los ejes de composición, el tamaño de la forma, su color, posición dentro del campo visual, presencia o ausencia de elementos, etc. Y bueno, ahí hay una lista de bibliografía que no vamos a ahondar en ella nada más.